Entonces, buenas tardes para todos. Entonces iniciamos con nuestra clase de artes. Para artes este periodo, ustedes saben que lo que es el segundo bimestre, se trabajan cosas manuales, un poco más de, no tanto digamos de las hojas, sino se trabaja más manual. Para estas clases yo escogí ciertas actividades que son para realizar con materiales que tengan en la casa, pues ojalá, si alguno tuviera la cartulina y trabajarlo sobre cartulina, perfecto. Si no, pues pueden utilizar hojas que tengan blancas, pueden utilizar también periódico, revistas, cualquier material que sea fuerte y lo puedan utilizar, ahí no hay problema. Entonces, ya les explico y les voy a mostrar algunas actividades que por ejemplo realicé con mi hermano, para que ustedes vieran cómo las vamos a hacer. Pues obviamente ustedes como son niños de quinto, van a hacerlo súper bien, van a hacerlo mejor aún. ¿Listo? Entonces, tenemos destinadas más o menos de clases, más o menos seis clases de artes. Entonces, no sé si quieren buscar en su agenda para escribir qué cosas vamos a manejar, qué día. ¿Listo? Entonces, primero les voy a mostrar cuáles van a ser un ejemplo de las actividades que vamos a realizar. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, en este fue un conejito que, digamos, con mi hermano dibujamos la silueta y lo que hicimos fue rasgar papel y pegarlo dentro del conejo, ¿sí? Entonces, digamos, en ese caso utilizamos cualquier material de rasgado para hacerlo. Ese es un ejemplo. Vamos a utilizar, dentro de ocho vamos a utilizar, pero, cáscara de huevo. Entonces, para dentro de ocho, toda la semanita, van a guardar las cascaritas de huevo. Pueden ser, digamos, que las que utilicen para fritar, pueden ser las cáscaras de huevo que les queden cuando se coman un huevito cocinado, no importa cuáles huevitos coman. La idea es que utilicemos las cáscaras de huevo. Y así, pues hay muchísimos materiales. ¿Listo? Claro, entendido, levanten la mano, sí, sí. Eso. Entonces, ¿cuáles van a ser las actividades? Ya, ahora les voy a poner una pizarra para que podamos escribir. Dime, Julián, ¿por qué estás levantando la mano? Profe. Dime. Profe, pregunte, entonces, ¿cuándo toca, entonces cuando hagamos el delfino, el conejito, lo que sea, lo que tenga que hacer, todo lo que utiliza, las materias que tú utilizas? Sí, ya les digo que vamos a utilizar qué día, porque pues la idea es que vamos a utilizar un material diferente por clase, pero el material diferente obviamente son cosas que ustedes tienen en su casa, no va a ser nada extraordinario. Entonces, por ejemplo, para dentro de ocho días, o sea, nuestra primer clase, vamos a trabajar con cáscara de huevo. Entonces, si quieren, vuelvo y les digo, si quieren ir por sus agendas y anotar que vamos a trabajar en cada clase, pues igual yo les voy a estar recortando cada ocho días. Bueno, para la siguiente necesitamos el siguiente material, vamos a utilizar diferentes cosas. Entonces, lo principal para este es cáscara de huevo. Ojalá la cáscara no, o sea, esté lo más completa posible, porque pues eso les ayuda cuando lo estén pegando sobre la superficie. Entonces, por ejemplo, el que yo les estaba mostrando. A ver, aquí no me veo. El que yo les estaba mostrando es este. ¿Eso? Entonces, está el delfín y tiene cáscara de huevo. Entonces, la idea es para que no nos queden esos espacios que se ven acá, para que no nos queden esos espacios, que la cáscara de huevo esté lo más completa posible. Entre más grande esté la cáscara de huevo, más fácil me va a ser para pegarlo sobre la superficie. Entonces, ¿qué necesitamos? Cáscara de huevo y colbón. Uy, perdón. Y colbón. ¿Listo? ¿Claro? Para la siguiente clase. Entonces, la entro, sería dentro de 15 días. Vamos a utilizar algodón. ¿Cómo hace algodón? El algodón, pues, vamos a dibujar como si fuera una oveja. Entonces, el algodón nos va a servir como si fuera la lanita de la oveja. Igual ese día, pues, les explico cómo abrimos alto el algodón para no desperdiciar, pues, va a ser un poquito de algodón. Pues, me digo, pues, es una cosa que podemos tener en casa. En este caso, digamos, si no, repito, para los que llegaron ahorita, si llegásemos a no tener una hoja, una cartulina, podemos utilizar superficies que tengamos que podamos reciclar. Si tenemos, por ejemplo, un cartón viejo, el que nos sirva, pues, utilizamos el cartón viejo, utilizamos sobre revista, que es una superficie que normalmente viene dura para que no se nos dañen los dibujos. Para la tercera clase, vamos a hacer... Vamos a hacer estilo de conejito... Bueno, vamos a hacer el conejito rasgado. Entonces, en ese vamos a utilizar rasgado. Para ese rasgado, vamos a utilizar cosas que tengamos en casa, se hace revistas, se hace periódico, se hace hojas de colores, no importa el material que vayamos a rasgar, esto es que nos sirva y podamos rasgarlo con las manos. Como en esta cuarta clase, vamos a utilizar confeti. ¿Cómo así confeti? Vamos, normalmente, pues, si tenemos el confeti ya armado, pues, perfecto para eso. Si no, pues, armar el papel dañado que tengamos en la casa con una perforadora, abrimos los huecos de este papel, eso. Para la quinta clase, vamos a trabajar, como ustedes van a trabajar muy juiciosos todas estas clases, para la quinta clase, vamos a utilizar el taja lápiz de todo lo que... La viruta, mejor dicho, toda la viruta, mejor dicho, de aquí a más o menos cinco semanas, vamos a guardar la viruta de nuestros lápices, esto nos sirve para... Para rellenar un material, dime, Mora, activa el micrófono y habla. Tíche, esto, ¿cómo así viruta? ¿Cómo lo de cuando tajamos el lápiz? ¿Eso? Sí, sí, o sea, todo lo que queda cuando tajamos el lápiz, lo que nosotros normalmente botamos a la basura, eso lo vamos a utilizar para rellenar los diferentes... Bueno, ya de clase a clase, les voy a decir qué dibujo vamos a rellenar, pero ese es el material que vamos a utilizar para ese día. Ah, bueno, tíche, muchas gracias por explicarme. Bueno. Entonces, el tío de taja lápiz. Isabela, dime, es que así no te... hay un botoncito que levanto la mano. Dime, Isabela, activa el micrófono. Una pregunta. Dime. Nosotros, digamos, podemos... Sobre lo que vamos a hacer hoy, que en... ¿En qué? ¿Pero? ¿En clase o no vamos a hacer nada? Si tenemos que hacer alguna actividad, ¿cierto? Hoy no vamos a hacer ninguna actividad como tal. ¿Eso? Entonces, lo que vamos a hacer, o sea, lo que yo quería en la clase de hoy, porque pues sé que de pronto no tienen las cáscaras de huevo a la mano, el algodón, el rasgado, el confeti y demás, es como que tuvieran claro qué actividades vamos a realizar durante este periodo en artes. Entonces, como les dije, si pueden anotar qué vamos a trabajar en cada clase, mejor. Con eso, pues digamos que cuando llegue la hora de la clase tenemos preparadas las cosas. ¿Listo? Y creo que esas serían nuestras clases. Entonces, la siguiente clase, esta, la de polvón, sería para el 21 de abril. La de polvón, el algodón, sería para el 28 de abril. El rasgado, entonces la manejaríamos el 5 de mayo. En nuestra sexta clase, vamos a utilizar. El jabón en polvo. Pedro, dime, activa el micrófono y me abras. ¿Yo? ¿Dime? ¿Yo? ¿Pedro? ¿Pedro? ¿Dónde anotamos los materiales? Digamos que tú tienes tu agenda, la puedes anotar ahí o en cualquier material de que no se te vaya a perder de qué es lo que vamos a trabajar día a día. Jerónimo, ¿ibas a hablar? Ok, bueno. ¿Sí, señora, teacher, digamos, hacemos, cogemos todos esos, digamos, es paso a paso o todos al tiempo? No, por eso te digo. Si tú estás viendo en la pantalla que yo les estoy compartiendo, ¿sí? Sí, señora. Entonces, ahí... Cáscara de huevo. Exacto, mira, la cáscara de huevo y que vamos a utilizar con el colvón. Bueno, todas necesitamos colvón en sí. Esa la vamos a hacer dentro de ocho días, o sea, el 21 de abril. Lo del algodón lo vamos a hacer el 28 de abril. El rasgado de cualquier material, el 5 de mayo. El confeti, el 12 de mayo. El residuo de taja lápiz lo vamos a trabajar el 19 de mayo. Y la última actividad sería el jabón en polvo, que sería para el 26 de mayo. Día de México, ¿cierto? El 5 de mayo. No sé, esas fechas sí, poco. Un poco la sí. ¿Listo? Entonces, hasta ahí terminaríamos nuestro periodo académico. Voy a mostrarles nuevamente las actividades. Entonces, espérenme. Voy a compartirles nuevamente para los últimos que llegaron, cómo vamos a realizar los dibujos. O cómo vamos a trabajar. Entonces, está el de cáscara de huevo, que vuelve y le dijo que, ojalá, en lo posible, la cáscara no esté partida en pedacitos pequeños. O sea, que no las pichen, sino intenten tenerlo lo más grande posible. O sea, si es un huevito frito, pues los dos cáscarones que quedaron en cada lado, guárdenlos. Si es de un huevito que haya sido cocinado, pues guardan los pedacitos. El ideal es que, por ejemplo, que en esos pedazos que hayan quedado, por ejemplo, voy a seleccionarles que en ese pedazo que quedó acá, hueco, o en ese que quedó acá, no queden esos pedazos. La idea es que ustedes, como yo les dije al principio, eso fue algo que pues trabajó mi hermanito. Pero ustedes saben que mi hermanito tiene ocho añitos. Entonces la idea es que ustedes lo hagan aún más completo, como sé que son muy juiciosos, y esos espacios que estoy demarcando no queden en nuestro trabajo. ¿Listo? Eso por un lado. El otro. Esta. Esta del conejito, pues ese lo vamos a hacer, que es con pedacitos de papel rasgado. Que esas son cosas que hemos manejado durante bastantes años. ¿Listo? Entonces no sé chicos si tienen alguna pregunta. Mora, dime. No te estoy escuchando porque no has iniciado el... No has prendido el audio. Ahora sí. El micrófono. Ya, yo te escucho. Ese código que nosotros tenemos, es el que siempre vamos a usar para las... Para las clases. Para las clases conmigo. O sea, el que yo les envíe al WhatsApp de los papitos, ese código siempre van a utilizar para las clases que tengan conmigo. Entiéndase clases conmigo. Los lunes tenemos proyecto de vida, tenemos hora de matemáticas, o sea, tenemos dos clases. Los martes tenemos artes. Los miércoles tenemos matemáticas. Jueves tenemos... Chess y ajedrez. No, conmigo tienen Chess y geometría. Y los viernes tenemos la clase de danzas. Entonces, en los viernes... ¿Y el viernes, digamos, si tenemos la clase de danza, vamos a hacer así, el videollamada? Sí, señorita. La idea es que digamos que el viernes, como es última hora, estemos bailando, estemos... O sea, divirtiéndonos un poco y distrayéndonos de toda la semana que hemos tenido. Eso no van a ser clases, mejor dicho, que aprendamos a super bailar, pero pues más para divertirnos. Dime, Helen. Helen. Fichero, una pregunta. Es que mi pregunta es, tú has dicho que los martes teníamos dirección de curso a las dos de la tarde, o sea, después de clase. Entonces, mi pregunta es, ¿hoy vamos a tener o no vamos a tener? Sí, digamos que ahorita, pues, la idea es que... O sea, ahorita sin cortar el video, o sea, ahorita sin cortar la videollamada ¿podemos pasar directamente a la dirección de grupo sin volver a entrar y todas esas cosas? No, tenemos que volver a entrar porque el Zoom permite solo clases cortas de 30 o 40 minutos. Entonces, va a llegar cierto momento que nos va a... Ok. Sí. Ah, bueno. Listo, tranqui, esa es mi pregunta. Entonces, ahorita volvemos a... ¿Tú nos vuelves a mandar la invitación o volvemos a entrar? Con ese mismo número pueden entrar, o sea, el número no va a cambiar. Si quieren, pues, yo les vuelvo a enviar la invitación, no hay problema. Sí, teacher, es más fácil. ¿No es más fácil con la invitación? Listo, sí, señor, no hay problema. Bueno, teacher, gracias. Ok.